hola qué bien que me estés escuchando porque tengo aquí para contarte el cuento de dragón bolo saca el bolo dragón bolo es un dragón que cuando se enfada porque motivos no le faltan por la mañana por la tarde por la noche siempre hay algo que le enfada le disgusta y esa rabia que siente la tiene aquí en el estómago como un bolo y a veces la saca en forma de fuego lo voy a contar porque le pasan cosas muy interesantes quizás a ti también te pasen dice así cuando me enfado porque no consigo lo que deseo no llegó el primero o tengo que hacer algo que no quiero me siento como una botella con gas que cuando la agita es mucho y quitas el tapón todo el líquido se dispara en un pispas también nos dice de algún bolo que otras veces estoy tan tan furioso que siento que soy como un globo que se infla se infla se infla y de repente explota entonces me quedo sin globo y sin ganas de jugar mi rabia también es como un vaso de agua que se llena se llena se llena hasta que se derrama por toda la mesa dragón bolo estaba furioso porque tiene que recoger sus juguetes tiene que irse a la cama tiene que ducharse entonces su mamá le dice dragón bolo saca el bolo poco a poco y ahora su papá y le dice dragón bolo no lo hagas de golpe poco a poco no de golpe entonces dice dragón bolo me acuerdo de que tengo que expresar así que comienza a hablar es que no me gusta que me empujes cuando está jugando con sus amigos estoy enfadado contigo cuando le sucede algo que no le agrada es que no me gusta perder a este juego es que no quiero recoger mis juguetes es que no me apetece ducharme cuando saco el bolo poco a poco veo que el enfado que tengo dentro se transforma en palabras que otros entienden porque cuando grito nadie sabe lo que digo y no controlo lo que hago pero cuando lo hago de golpe un fuerte grito me sale como una gran bola de fuego a veces ese fuego quema a quien quiero estropea mis cosas o me impide disfrutar de lo que deseo ese fuego tan fuerte ese grito ese golpe quema molesta incomoda a otras personas y sin embargo las palabras las entienden mucho mejor qué puedo hacer se preguntar a un bolo buscar un lugar para apagar mi fuego solo o con alguien que me pueda ayudar quizás en mi habitación a ti donde te gusta estar cuando estás enfadado también en tu habitación dice dragón bolo esperaré un tiempo respiraré hondo pensando en lo que siento y pondré palabras a lo que tengo dentro porque cuando uno consigue tranquilizarse poder pensar es mucho más fácil cuando mi fuego ya solo sea humo porque habrá pasado un tiempo tranquilizándome me acercaré a quien haya quemado para apaciguar su dolor puede que con un abrazo este es el cuento de dragón bolo yo estoy segura de que a ti a diario te pasan cosas parecidas te enfadas con tu papá o con tu mamá o con un amigo o con una amiga porque tienes que hacer cosas que no te apetecen que no quieres o prefieres seguir jugando en lugar de ir a ducharte o prefieres seguir viendo tele en lugar de recoger tus juguetes quizás te pasa como a dragón bolo que cuando se enfada mucho 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 el enfado se le convierte en una bola de fuego que si no la expresa a través de palabras a través del grito y los gestos o los golpes acaba distanciándole de otras personas y su papá y su mamá le dicen dragón bolo saca el bolo poco a poco no lo hagas de golpe para que así te podamos ayudar dragón bolo se calma en su habitación en su espacio más íntimo y personal ahí consigue tranquilizarse ahí consigue calmarse y una vez que está mucho más tranquilo hablar con su madre o con su padre de lo sucedido es mucho más fácil lo importante es que lo que sientes lo puedas reconocer, identificar y que consigas por ti mismo calmarte para luego poder hablar de ello y poder compartir ese momento que no es agradable poderlo compartir con quien más quieres